La Virgen se está peinando ya entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, el peine de plata fina Que esta noche, noche suena y mañana es Navidad Dame la bota, María, que me voy a borracha Han entrado los ratones, en el porta de bebé Han entrado los ratones, en el porta de bebé Han entrado los ratones Han entrado los ratones y al pobre de San José El ancho y los garzones Al pobre de San José, el ancho y los garzones Y esta noche, noche suena y mañana es Navidad Y mañana es Navidad Dame la bota, María, que me voy a borracha Y vamos a continuar con los grupos porque ahora viene un nuevo coro En este caso es el coro de Voces Nuevas En Belén, en Belén, de la Virgen María En Belén, en Belén, ha nacido un clavel En Belén, en Belén, ha nacido el Mesías A la aurora del día le ha nacido un clavel En Belén, en Belén, ha nacido el Mesías A la aurora del día le ha nacido un clavel Se pelé, se pelé, se pelé las campanas Se pelé, se pelé, nos alumbian la paz Acudir al portal que ha nacido el Mesías A la gloria del día le ha nacido un clave Acudir al portal que ha nacido el Mesías Él nos trae la vida a esperar nuestro rey El niño entre las patas se ha dormido, quiere soñar Ven, peregrino, ponte camino, ven, peregrino al portal Al portal, al portal, llegan ya los pastores Al portal, al portal, a rezar por la paz Navidad, Navidad, es la noche más bella Hoy de luz de una estrella, me cajera de paz Navidad, Navidad, es la noche más bella Hoy de luz de una estrella, me cajera de paz Nace el niño entre las patas, se ha dormido, quiere soñar Ven, peregrino, ponte camino, ven, peregrino al portal Navidad, 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 es el recuerdo, Navidad es misterio Es un trozo de cielo que se entiende en mi hogar Navidad, Navidad, es el recuerdo y misterio Es un trozo de cielo, es alzar de la paz Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Desde noche y una estrella, al mundo viene a alumbrar Está la noche serena y en calma, porque será En la noche de noche buena, del día de Navidad En la noche de noche buena, del día de Navidad Esa estrella tan brillante, en Venecia ha detenido Y en mi jardín un rosal, sin espinas ha nacido La estrella escribe en el cielo, paz al hombre y gloria a Dios Y el rosal le dice al viento, Dios como niño y nación Desde noche y una estrella, al mundo viene a alumbrar Está la noche serena y en calma, porque será En la noche de noche buena, del día de Navidad En la noche de noche buena, del día de Navidad Es en Belén de Judá, donde el misterio de Dios Hoy se vuelve claridad, y en un pesebre sin voz A todo el mundo proclama, Dios es amor, el amor Que ha nacido de María, como el profeta anunció De noche y una estrella, al mundo viene a alumbrar Está la noche serena y en calma, porque será En la noche de noche buena, del día de Navidad En la noche de noche buena, del día de Navidad ¡Gracias! 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 Vamos a continuar, y lo hacemos ahora con otro grupo de asociación de mujeres En este caso, el coro de la asociación Viudas Cristana ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene la campana con las luces claridad Como cantando la gloria de la cruz a Navidad Es porque canta la noche feliz, es porque canta la noche sin paz Y es que los niños han nacido, tienen un padre reina En todas partes se oye, que claro sonar, en la urbe y en los valles, y en los ámbitos del mar Es porque canta la noche feliz, es porque canta la noche sin paz Es que los niños han nacido, tienen un padre reina En la urbe de la campana ¡Qué cosas que sus hijos son, que es el antiguo destrello, de lo lejos de retención! ¡Es porque canta la noche feliz, es porque canta la noche sin paz! ¡Es que los niños han nacido, tienen puntos de reina! ¡Es que los niños han nacido, tienen puntos de reina! ¡Santo sueñó, y con la nieve al renelón! ¡Canca en tíquera, bien pensajera, de paz y de puro amor! Oh, blanca la vida, nieve, un gran consueño y un cantar Recordar su infancia, podrá manejar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, nieve, un gran consueño Canta en mi tigreán, de fiesta, nieve, de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un gran consueño y un cantar Recordar su infancia, podrá manejar la blanca Navidad Recordar su infancia, podrá manejar la blanca Navidad Y vamos ya a ir finalizando porque ahora no viene un coro, no viene un grupo, simplemente viene una niña que va a llenar sin duda ella sola todo el escenario. Ella es Ana Pilar Díaz Parreño Panadero. Música 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 Música